Y esta es la solución de la frase incorrecta de esta semana. Yo incorrectamente tenía flamenco, es una danza chípica o típica y mucho tradicional. Entonces, ¿qué sucede? La frase correcta es el flamenco es una danza típica, también puedo decir un baile típico y muy tradicional. Yo necesito colocar el artículo, ¿ok? No me puedo olvidar del artículo, ¿por qué? Porque el artículo indica, es índice, indica que es un baile o una danza y no otro, ¿ok? Aquí, uma, uma en portugués es con m y en español es con n. Danza aquí está incorrecto porque es con cesejilla en portugués, ¿no? En español sería cedilla, cedilla. Y entonces no existe la se trancada en catalán, se dice, ¿no? No existe la se trancada en catalán, no existe en español, ¿ok? Después tenemos que i, escrito con e, sería en portugués, sería i, aquí vemos i o ye, ¿ok? Mucho. Tradicional es un adjetivo y por eso yo no coloco mucho con adjetivos, coloco muy, entonces es muy. Después tengo que tradicionale, es un error que comenten muchos brasileños por influencia del italiano. Los adjetivos que terminan en ale, como naturale, artificiale, tradicionale o ile, difícile, etcétera, etcétera, es portugués, no es portugués, es italiano y no es español, ¿ok? Ese es ale, ile, normalmente, normalmente, no siempre, ¿ok? Si le quitamos esa e final, muchas veces, no siempre, no es una regla, muchas veces se convierte en español, ¿cierto? Entonces, la frase correcta sería, el flamenco es una danza típica, también puede decirse un baile típico y muy tradicional, ¿ok? Entonces, ¡nos vemos!